Bueno, el restaurante checo del Hotel Bles de Ibiza te ofrece una carta para que puedas elegir y puedas disfrutar al gusto que tengas esa noche cuando vengas o tienes un gran menú degustación que te va a hacer pasar por... nos dejas explayarnos a nuestro máximo nivel para que tengas un viaje inolvidable, una cena imborrable. Y nosotros lo que te vamos a hacer es transportar felicidad y que te acuerdes de esa noche toda la vida. Gracias por ver el video.